Este año tuvimos una nueva edición del reto nacional e internacional, 24 horas de innovación. En este, 126 estudiantes de las cinco universidades públicas se reúnen, conforman grupos de trabajo para durante 24 horas buscar soluciones a ciertos retos que se les ponen. Para hablar al respecto, he invitado a la directora de Proinnova de la UCR y coordinadora nacional de esta competencia, 24 horas de innovación. Marianela Cortés Muñoz, bienvenida desde la U. Muchas gracias, María. Un placer estar acá. Marianela, 24 horas en los cuales estos 126 muchachos de las cinco universidades públicas se ven en aquella tensión, en aquel trabajo en equipo para buscar soluciones a unos retos que se les plantean. ¿Cuántas ediciones tenemos ya de esta competencia? Esta que hicimos la semana pasada fue la número 4. Las dos primeras fueron organizadas desde la Universidad de Costa Rica, siempre abierto a estudiantes de las cinco universidades públicas y ya desde el año pasado logramos incorporar en la organización propiamente a promotoras de innovación e emprendimiento de las otras universidades. Muy bien. Estos chicos y chicas estudiantes de las universidades públicas de diferentes carreras conforman equipos interdisciplinarios, ¿verdad? ¿Para resolver qué? A ver. Bueno, esa información sobre la interdisciplinaridad es importantísima para nosotros. Nosotros establecimos que tienen que ser estudiantes de al menos tres universidades y al menos tres carreras distintas porque enfrentarse a trabajar con gente que piensa un poco diferente o que aborda las cosas de forma diferente, consideramos que es un valor. Ellos enfrentan retos internacionales que vienen desde la propia organización en Canadá y también retos nacionales de empresas u organizaciones que nosotros identificamos y que se, digamos, se apuntan a generar comunidad, como digo yo. Estas organizaciones traen retos para estos estudiantes. Ellos conocen los retos el primer día a las 7 de la mañana y durante 24 horas tienen que trabajar en conjunto para proponer una solución que se traduce en un video de dos minutos, que es donde ellos le van a proponer al jurado evaluador cuál es la solución innovadora para ese reto que ha sido planteado. Estas soluciones son a necesidades reales de diferentes empresas u organizaciones. Estaba viendo, por ejemplo, que para este año estaba nuevamente el ICE con toda su plataforma de Colby, estaba Coopita Razú, estaba NutriSnacks, entre los que recuerdo en este momento. ¿Ellos plantean una necesidad real? O sea, ¿no es un ejercicio académico? No. Ahí hay necesidades reales que ellos han identificado en el ejercicio de sus actividades normales. Tenemos también este año por primera vez a una ONG que se llama CEGIL, que trabaja el tema de derechos humanos y un poco en relación con lo que hemos estado viviendo en los últimos meses en el país, ¿verdad? Y con la declaratoria de CONARE de este año como un año para los derechos humanos, decidimos poner por primera vez un reto relacionado con esa temática. Localizamos a esta ONG que desde el principio nos abrieron los brazos y se apuntaron junto con nosotros a plantear un reto que consistía en cómo proponer una estrategia integral para evitar el acoso sexual callejero. Ah, muy bien. O sea, para los que piensan que innovación tiene que ver solo con ciencia y tecnología, también está la innovación en las ciencias sociales, ¿no es así? Por supuesto, la innovación social es fundamental. Y de todas formas, sea innovación tecnológica o no, al final lo que tienen que hacer es mejorar la calidad de vida de las personas. Esa es nuestra visión y es lo que tratamos de que los jóvenes también puedan vivir. Creo que esta competencia es una oportunidad para ellos de empoderarse y darse cuenta de sus capacidades y de involucrarlos también con las problemáticas nacionales. Por eso para nosotros es muy interesante tener socios locales, no solo acoger los retos internacionales, sino también que organizaciones locales como empresas u otras instituciones puedan proponer estos retos porque eso también hace que estos jóvenes se comprometan con el país. Es decir, ellos se vuelven más conscientes de estos problemas que tenemos como sociedad y ponen su grano de arena para movernos en la vida de la solución. Y precisamente, Marianela, esto es el gran norte que tienen las universidades públicas, ¿verdad? De cómo a través de lo que le enseñamos o compartimos o aprendemos con nuestros estudiantes podemos generar ese desarrollo. Así que felicitarlos a ustedes por estas 24 horas de innovación y por este detalle de tener esta vez una ONG con un tema social, de desarrollo social. Y bueno, esperar que sigan más ediciones, ¿verdad? Y felicitarlos a ustedes en Proignoa por generar estos espacios para mostrar las capacidades, las habilidades, las propuestas de nuestros estudiantes en las universidades públicas. Muchas gracias. A ustedes allá en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, nos vemos a la vuelta de una semana con una muestra de lo mucho bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestra sociedad como estas 24 horas de innovación lideradas acá en nuestro país por Proignova de la UCR. Los dejamos a continuación en la programación, en la compañía, perdón, de la programación de su canal UCR.